En la historia de la humanidad hay un sinnúmero de personas que desaparecieron sin dejar rastro. Algunas fueron halladas mucho tiempo después, unas habían desaparecido voluntariamente, otras habían sufrido un accidente y a otras las desaparecieron. Hoy os traemos 5 personajes célebres que desaparecieron sin dejar rastro. ¿Aventureros, asesinos, descubridores? ¿Vienes a buscarlos? 5 personajes célebres que desaparecieron sin dejar rastro. 1. Amelia Earhart, aviadora La americana Amelia Earhart es una de las aviadoras más famosas de la historia. Su obsesión era rodear el mundo en su avioneta siguiendo la línea del Ecuador. Después de varios percances y con su salud muy dañada, el 2 de julio de 1937 desapareció sobre el Océano Pacífico junto a su copiloto. El último mensaje que envió fue KHAQQ llamando a Litasca. Debemos estar encima de ustedes pero no los vemos. El combustible se está agotando. No se encontraron sus cuerpos ni los restos del avión a pesar de la incansable búsqueda. 2. Roald Amundsen, descubridor El increíble explorador noruego Roald Amundsen fue el primer ser humano en llegar al Polo Sur. Desapareció intentando sobrevolar el Polo Norte en un intento de rescatar a su amigo y colaborador Noville con el que se había perdido contacto. El 18 de junio de 1928 embarcó en el hidroavión francés LATAM y no se supo nada más de él ni del resto del equipo de rescate. Solo apareció un salvavidas con el nombre del hidroavión. 3. Antoine de Saint-Hermes-Supéry, escritor y aviador Antoine de Saint-Hermes-Supéry es conocido mundialmente como el autor de El Principito, pero su profesión original era la de piloto de avión. Durante la Segunda Guerra Mundial se incorporó a las fuerzas francesas libres para luchar al lado de los aliados. Su avión desapareció el 31 de julio de 1944 y en 1998 un pescador encontró en el mar la pulsera del escritor. Años más tarde se encontraron los restos del avión que pilotaba. Por el lugar de estos hallazgos próximo a toda la isla de Rieu, se piensa que el cadáver de un soldado francés hallado en la costa en 1944 podría ser el suyo. 4. Bella Kiss-Asesino en serie Bella Kiss tenía una fábrica de hojalata cerca de Budapest. En 1916 se alistó en el ejército húngaro dejando su casa y la fábrica. En su ausencia las autoridades necesitaron gasolina y procedieron a requisar unos bidones que Kiss tenía almacenados. Al abrirlos encontraron 24 cadáveres de mujeres, incluido el de su esposa y el de un hombre, el supuesto amante de esta. Cuando se hizo este descubrimiento, Bella estaba hospitalizado en Serbia. En cuanto se enteró de que iban a detenerlo, aparentemente robó la documentación de un soldado muerto y escapó. Nunca más se supo de él. 5. D.B. Cooper, secuestrador El 24 de noviembre de 1971, Dan Cooper secuestró un avión. Llevaba un maletín con una bomba y pidió 200.000 dólares como rescate por los pasajeros de la aeronave. Finalmente los dejó salir en shuttle y persiguió el vuelo con los dos pilotos y la azafata. Se dirigía a Portland pero tras 45 minutos de vuelo saltó en paracaídas con el dinero. A pesar de saberse la zona en la que cayó, nunca se encontró el cuerpo. En 1980 un niño encontró 5.880 dólares en billetes de 20 dólares, pertenecientes al rescate del avión en la zona del río Columbia. Hoy en día tanto la identidad real como el paradero de Cooper siguen siendo una incógnita. ¿Qué opinas de estos casos? ¿Crees que todos ellos murieron o alguno consiguió realmente cambiar de identidad y desaparecer para siempre? Suscríbete a nuestro canal y sigue conociendo casos increíbles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!